La cantidad de asesinatos que se han registrado en los últimos tres años en la ciudad han hecho de Tijuana una zona de guerra provocada por la disputa de la plaza entre cárteles de la droga, consideró el expresidente de la Coparmex, Juan Manuel Hernández Niebla. Es una zona de guerra desafortunadamente, donde los delincuentes están actuando prácticamente con absoluta impunidad y en el momento que tienen esa impunidad, el incremento de los delitos se nos está presentando, sobre todo en los homicidios. Expresó que por fortuna y hasta el momento no se ha repetido el padrón de hace algunos años en el que los criminales amenazaban, cobraban derechos de piso y secuestraban a miembros del sector empresarial. No tenemos notificación de que esté sucediendo eso, se menciona, una vez más, no es declaración mía, ustedes mismos los medios lo han manejado, de esta posible alianza entre el cartel Arellano y el Nueva Generación en contra del cartel de Sinaloa o del Pacífico, como lo mencionas, no me consta a mí, básicamente yo creo que aquí el punto fundamental es qué vamos a hacer para que eso no suceda. Desafortunadamente Tijuana es una zona conflictiva, no somos corredores, somos plataforma de exportación para buenos productos y para malos productos, el crimen organizado siempre va a tener una presencia aquí. Mencionó que en materia de seguridad el problema es que todo mundo quiere mandar y no se ponen de acuerdo al final de cuentas entre las propias autoridades. Yo creo que muchos mandan, esa es parte del problema ahorita, hay una estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, hay una estrategia por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, hay una estrategia por la parte de los mandos municipales, creo que cada una de las estrategias está trabajando pero no se están coordinando entre sí y bueno, pues este es el tipo de situaciones que vemos. Explicó que para que exista una verdadera coordinación entre las autoridades se requiere la voluntad política y coordinación entre las policías de los diferentes niveles, quienes al final harán lo que los gobernantes manden derivado de esa relación. Yo creo que para poder solucionar los problemas, primeramente los tenemos que tomar por los cuerdos y si el asunto es una falta de coordinación, le tenemos que llamar una falta de coordinación. No podemos ser ecopartícipes de esa situación, tenemos que reconocer lo que se hace bueno, pero también tenemos que señalar lo que se hace malo y hacer una propuesta al respecto y trabajar en ella. El que debe de ser es el gobernador del Estado, no hay ninguna pregunta. El gobernador le podrá dar la coordinación del mando único a quien él lo considere conveniente, pero el gobernador del Estado es nuestro líder máximo y nuestro representante, no solo a nivel de seguridad, en todas las situaciones que acontecen al Estado. Reiteró durante su participación como expositor en el grupo Madrugadores que si bien los índices han ido a la baja, el factor ha sido la falta de denuncia. Basados en estadísticas de victimización del Inegi, el 92% de los delitos no se denuncian. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informal.